Nos dirigimos hacia el campamento, Mujedin. Supongo que no necesito recordarles que nuestra presencia aquí debe pasar desapercibida. Si Rusia se entera de nuestra participación en Afganistán, habrá graves consecuencias. La única forma de enterarse sería que nos matasen. Eso no va a ocurrir. ¡Vamos! Debemos apresurarnos. Creemos que los soviéticos están a punto de atacar el campamento. ¡Mason, no se retrasen! ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre!